hola inversores bienvenidos a otro vídeo soy víctor hoy os voy a mostrar un programa con el que se puede minar cualquier cripto moneda prácticamente con cualquier portátil vale no hace falta tener un aparato de minería no hace falta tener una tarjeta gráfica hace falta nada simplemente con un ordenador viejo como este que veis aquí mirad es un nuevo muy flojito timpada sé si se llega a ver bueno pues con este portátil está dominando cripto moneda durante seis meses lo compré de segunda mano me costó 50 euros la verdad que fue una compra buena aunque el portátil es muy flojo pero por 50 euros no se puede pedir nada más funciona y con esto suficiente para minar entonces bueno voy a mostrar el programa voy a mostrar cómo podéis mirar cripto monedas y os voy a mostrar el rendimiento que ha tenido durante estos seis meses y os contaré mi opinión vale así que venga si me acompañáis os lo muestro todo vamos al lío venga pues el programa se llama un mineable es muy sencillo de utilizar simplemente hay que descargarlo e instalarlo en ordenador y bueno pues seguir los pasos no elegir si vamos a minar con tarjeta gráfica o con cpu en mi caso es cpu porque este portátil es muy flojito y nada seleccionamos seleccionar la moneda hay un montón de monedas la verdad es que esto está muy bien y bueno yo elegí trx una vez seleccionada la moneda añadir la dirección de la billetera ahí está la mía y nada pues cada bueno pulsar start obviamente para que esto empiece y ahora veréis bueno en este momento hay 0.12 y el heart rate está en cero vale pero esto ya ha empezado tarda un poquito en empezar a aumentar el heart rate obviamente cuanto más tiempo está conectado al ordenador pues más rápido va el heart rate hasta que llega un punto en el que ya no sube más pero pero bueno está bastante bien no ya digo es totalmente gratis esto lo puede hacer cualquier persona y bueno ahora vamos a ir a mi billetera y os voy a mostrar cuánto cuánto trx he conseguido durante los últimos seis meses que es lo que llevo minando esto mira fijaos que el heart rate ya ha empezado vale ya ha crecido está en 481 en este momento es poco obviamente con un portátil más potente esto iría mucho más rápido pero bueno con este portátil esto es lo que tenemos no venga vamos a ir a mi billetera y os muestro lo que he conseguido en seis meses venga pues aquí estoy abriendo mi tronlin pro que es la billetera en la cual almaceno mis trx fijaos en la parte arriba aparece la dirección como veis es la misma que salía en la aplicación de un mineable vale bueno pues nada fijaos que en este momento tengo 26.067 si vamos al historial veis que el día 22 del 10 recibí 15.11 tokens vale estos 15.11 tokens llegaron desde esta aplicación bien y los anteriores 15 tokens que recibí vamos a buscar a ver dónde están fijaos aquí los tenemos el día 28 del 6 vale o sea desde el 28 del 6 hasta el 22 del 10 cuatro meses eso sí tenemos que quitarle un mes o sea restaremos un mes porque el mes que estuve de vacaciones el portátil está apagado y no obviamente pues si está apagado esto no funciona el portátil tiene que estar enchufado y encendido si no no mina bueno pues tres meses no digamos a ver 100% tampoco ha estado encendido durante los tres meses esto es verdad pero bueno prácticamente vale algunos días ha estado apagado unos fines de semana pero prácticamente tres meses podemos decir que es lo que nos ha costado conseguir 15 tokens vale como veis pues no merece la pena no vamos a ver cuánto cuesta el token en este momento fijaos 15.11 son un euro con 33 en lo que he recibido durante tres meses minando esto pues no no es muy interesante no creo que si lo que he gastado en luz por tener el portátil conectado durante todo este tiempo lo hubiese invertido en trx seguramente que hubiese conseguido bastante más de 15 tokens pero bueno si tenéis algún sitio donde no apague la luz vosotros no sé la oficina o en casa de vuestros padres no sé me lo invento en casa de en cualquier sitio donde la luz la paguen otros y tenéis un portátil disponible que no utilice bueno pues podéis tenerlo conectado y bueno quién sabe si con el paso del tiempo trx se dispare y nos dé alguna alegría no aunque bueno tendría que subir mucho pero bueno ahí lo dejo y bueno lo que sí que os quiero comentar supongo que os habréis dado cuenta que voy recibiendo cada equis tiempo fijaos klein botín reward más 50 más 31 el 27 del 8 el día 17 más 39 el día 4 más 39 el día 22 más 13 vale todas estas recompensas las voy recibiendo porque los trx que tengo aquí en este momento son 26.000 pues están votando vale y por votar lo que estén votando quiere decir que la red tron los está utilizando para validar las transacciones y por esto me recompensan vale y me pagan trx en este momento si vamos aquí donde dice vote fijaos que tengo por reclamar 126 puntos 123 vale si volvemos fijaos 26.067 vale lo que hay en este momento bien pues voy a reclamar estos 126 que se deben de subir a mi cuenta vaya network error algo falla en este momento bueno pues no los puedo reclamar ahora mismo no puedo mostraros lo pero bueno esto no suele haber no suele haber problema es de normal simplemente darle a reclamar y los tokens se acreditan a la cuenta y bueno pues ya están disponibles ahí para poder volver a reinvertir los para ponerlos a votar más y que empecemos a trabajar con interés compuesto y cada vez se generen más vale en este momento si vamos a state vamos a ver cuántos me quedan disponibles en este quien tengo 24.000 por lo tanto puedo añadir más voy a añadirlo para que veáis cómo se hace esto aunque ya lo hice en un vídeo donde explique muy bien cómo funcionaba esta billetera os lo voy a dejar en la descripción pues si lo queréis ver pero bueno vamos a seguir con esto veréis bueno aquí si ponemos el 100% como dice que 317 puedo ponerse 25% o los podemos poner directamente de manera manual vale voy a poner 250 por ejemplo bien le damos a stake se quedan bloqueados durante 72 horas vale confirmamos vale y bien pues ya nos dice que ya está vale ya está en staking ahora lo que tenemos que hacer es ponerlo a votar aquí nos dice ya vote and get yes vale tocamos aquí confirmamos y listo vale ya están votando a partir de ya esto empieza a generar vale voy a probar a ver si pudiese reclamar los ahora reclamar recompensas nada no por el por algún motivo en este momento no me permite reclamar las recompensas pero bueno es la primera que me pasa ya os digo que esto funciona muy bien y como veis pues es bastante más rentable que tener ordenador enchufado porque no nos genera casi nada tenía eso sí la verdad es que tengo bastante te requirió tanto es un toque en que me gusta es de los que mejor se han comportado durante 2022 que fue un año malísimo para las criptomonedas trx digamos que se comportó bastante bien no y bueno pues fijaos en las rentabilidades 446 447 448 la verdad es que está muy bien no está bien más o menos en este momento estoy acumulando creo que unos tres por día cosas y tres y medio cuatro tokens o así bueno pues muy bien no porque esto sí que es un ingreso totalmente pasivo aquí no hay que hacer nada simplemente tener esto tener los tokens en esta billetera ya digo a las 72 horas lo puedo retirar vale en cualquier momento todos estos tokens que están dándome ganancias en cualquier momento yo puedo retirarlos enviármelos a un intercambio y bueno convertirlos a dinero y sacarlos a mi banco bien o enviármelos a una tarjeta cripto y gastarlos esto es la parte buena que tiene esto es bastante seguro dentro de el peligro de tener criptomonedas porque el precio de trx en este momento son nueve centavos así pero puede caer puede caer muy fuerte las criptomonedas son muy volátiles y bueno pues asumiendo este riesgo digamos que el mantenerlos en esta billetera es bastante seguro porque los tokens están en nuestro poder vale los tenemos bajo nuestro control somos nosotros quien tenemos la clave y somos nosotros quien decidimos qué hacer con ello vale no tenemos que enviarlos a otras personas para que nos paguen vale y esperar a que nos lo devuelvan por ese lado sí que está bastante bien esto y nada inversores pues esto es lo que os quería mostrar espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente saludo muchas gracias